Muy buenos días a todos y a todas. Hoy, como alcalde de Chipiona, quiero llegar al corazón de todos ustedes, simplemente para poner en información el escrito recibido por la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde le requieren a todos los ayuntamientos de la provincia una serie de medidas referentes a la pandemia y al COVID-19. En principio, está claro que estamos ahora en nivel cero, que los datos de Chipiona son en este momento los mejores que tenemos en la comarca. Les puedo contar que la tasa de incidencia es del 20,8, Jerez, la comarca del noroeste, estamos al 57,3, Jerez a 58,7, la que más tiene, Rota 27,4, San José del Valle 22,6 y Sanlúcar 47,7. Luego somos el municipio que tiene un mejor comportamiento. Desde que acabó el verano hasta la fecha, nuestra tasa de incidencia ha pasado por una buena etapa. Hemos estado a cero, bastantes semanas. Hemos tenido un solo caso, 5,2. Hemos tenido dos casos, 10,6 y ahora tenemos cuatro casos. Estamos viendo, estamos escuchando en los medios de comunicación cómo en Europa se están tomando medidas muy drásticas en el sentido de las restricciones y volver otra vez al inicio, al principio del inicio. Estamos viendo cómo hemos oído noticias de que hay una nueva cepa africana que viene de Sudáfrica, que puede perjudicarnos a toda Europa y a toda España. Y en este sentido vemos también el incremento que se va produciendo en España día a día de un 10%. Está claro que no son los índices que teníamos el año pasado, la Navidad del año pasado, en 2020, porque el 70% de los vacunados ha hecho posible que el índice defienda. Pero aún hay un 30% de personas que no están vacunadas, que yo les hago un llamamiento a la responsabilidad, a que se busquen por el sistema sanitario la posibilidad de la vacuna, a que se les aconsejo la vacuna como un elemento que les va a salvar las vidas y que nos va a salvar las vidas a los demás. Y, por otro lado, decir que aquellos que hemos sido vacunados, que ya han pasado meses, pues se está produciendo por parte de la Junta de Andalucía, del sistema sanitario, la vacunación a partir de los 60 años, una tercera vacuna. Creo que es importante reforzar esa sintomatología. Por otro lado, el Gobierno está analizando y está estudiando la posibilidad de vacunar a los niños menores de 12 años. Con lo cual, los mayores, los niños, los mayores de 60, una tercera vacuna, eso es bueno, eso es positivo para que la pandemia no existe. Está claro que el COVID está aquí, que con el COVID debemos de convivir y que el COVID no nos debe limitar nuestra vida social, nuestra vida familiar y nuestra vida diaria, y nuestro empleo, nuestro trabajo y nuestras relaciones personales, que son muy importantes en una ciudad y en el día a día. Pero yo hago desde aquí un llamamiento para recordarles a todos ustedes, para garantizar la seguridad en la necesidad de cumplir, pues, estrictamente todas las medidas preventivas y de protección frente al COVID-19, que ya la sabemos todos y que no hay que recordarlas. En este tema, quiero comentarles que ahora se va a producir una fecha importante, donde el invierno, el frío, las viviendas, las fiestas familiares que hagamos dentro de la casa, los cotillones que haya que realizar y la fiesta de la juventud, donde vamos a ser estrictos en esta materia para que se cumplan todas las medidas que haya y que no accedan menores a estos establecimientos y la posibilidad de que, bueno, de que al cumplir las medidas evitemos un incremento del COVID en nuestra localidad. Nos estamos jugando mucho, ya que estamos proponiendo una serie de actividades para el 2022 muy importantes, el carnaval, la feria, la fiesta de la galera, la boda, una boda que queremos organizar en el mes de febrero para llamar la atención un poquito sobre don Jamón y doña Gamba, por llamarles a ustedes un poquito la atención en algo anecdótico y simpático, una serie de actividades que todas las delegaciones están organizando para 2022. Si el incremento de la Navidad se produce y es elevado, está claro que podemos echar por tierra todo ese trabajo. Tampoco quiero ser agorero ni quiero ser un poco el que tire por tierra todas las actividades que se están planteando para esta Navidad, que son muchas, hay muchas zambombas, hay muchas actividades, pero yo creo que se pueden hacer siempre que esas actividades, la mayoría de ellas se hacen al aire libre, la mayoría de ellas con la responsabilidad que tenemos, los que estamos vacunados con nuestras mascarillas, pues podemos estar como hemos estado hasta ahora y cumpliendo. Pero yo creo que hay que llamar un poco la atención, ¿no?, de que por lo menos estemos un poquito alerta y un poquito en precaución y que no tiremos la toalla ante las medidas que debemos de tomar todos para que, en definitiva, podamos tener una chipiona mucho más saludable. Estamos al inicio, nos queda un mes y unos días del mes de enero con la cabalgata de Reyes al final, con los teatros y con todas las actividades, musicales, los belenes, las actividades religiosas, las actividades culturales, actividades de juventud, desde comercio, desde fiestas, de todas las delegaciones que van a hacer posible que haya una participación para que el comercio de la localidad pues se mueva, ¿no? No podemos evitar que el COVID esté aquí, pero sí podemos poner algo de medida y llamar la atención sobre este aspecto que yo creo que es importante que tengamos todo en la mente y en nuestras neuronas para que chipiona pues avance un poco más, ¿no? Los niveles son más o menos buenos, han sido 1.305 los casos que hemos tenido en este año y casi dos años largos de pandemia, pero que yo, como alcalde de Chipiona, me debo a la obligación de recordarles a ustedes de que es necesario garantizar la seguridad y eso lo hacemos entre todos. La mejor vacuna soy ustedes, somos nosotros y que cumplamos estas normas y sobre todo las vacunaciones y que asistamos a las proyecciones que nos haga el centro de salud para vacunar en la tercera dosis a todos los que están en el listado, ¿no? Así que nada, muchas gracias, cuídense y nada, felices fiestas a todos dentro del COVID que está con nosotros y que no podemos evitarlo.